Exclusivo, exclusivo, atención, exclusivo, los valores, porque si a mí me ponen muy mal esto, la verdad que a todos los que nacimos somos gente, yo me considero, de barrio, y te lo digo, pero no solo de barrio, yo me crié profesionalmente en un estudio de televisión, cuando yo digo, yo soy, para mí la tele es mi vida, los que me conocen, como Diego por ejemplo, que me conocen desde que empecé, honestamente, o sea, me duele mucho, bueno Jorge, los valores que ofrecían, ¿a qué te referís con esto? Escucha bien esto, el servicio básico, el servicio básico, entre 20 y 40 mil pesos. Ah, pero esto es real, base VIP, noche, fin de, incluso los contrataban para estar un fin de semana. Exactamente, exactamente, los retiraban, los retiraban desde esa quinta de General Rodríguez, el viernes a la noche, y los tenían que volver a incorporar el lunes a la mañana, fin de semana el arancel promedio era 500 mil pesos, ¿escuchaste bien eso? Bueno, fin de semana el arancel era 500 mil pesos. Es mucho dinero, ahora, no, no, o sea, esto, por eso es para un nivel empresarial, yo no creo que Corazan Telefe cobrara esa suma, o ponele que debe estar un poquito menos, no gana, salvo Jorge Gileas, a ningún productor te gana medio palo, por un solo la uno, por lo general para llegar a ese número, tienen dos empleos. Jorge llega, me dice, está bien. ¿Qué? Ah, no llega, no llega. Nos miente, nos miente, nos miente, bien. Bueno, pero estamos hablando de muchísimo dinero. Exactamente, mirá los números, Diego. De muchísimo dinero. Che, pero pará, 500 mil, mirá, mirá, fíjense, Jorge, te felicito, Jorge, es muy buena. La base es de 20 a 40, por un par de horas. 20 a 40. VIP, pero esto que te clasifican a los chicos por quiénes son los VIP. No, 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 VIP, no. Bueno, ese es el número que le cobraban por un par de horas. A un cliente VIP. A un cliente VIP, exactamente. O sea, un Coraza por ahí pagó entre 50 y 100. Ponele, un Coraza podría estar pagado entre 50 y 100 mil. Y un fin de semana, 100 a 200, y el fin de 500. Los padres, pregunto porque acá entramos a una zona de mucha complejidad. Los padres, ¿están al tanto? Sí, claro. Y son cómplices de esta situación. No, Diego, no, 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 por favor. El modus operandi generalmente siempre es el mismo. Se engaña a los niños, pero también se engaña a las familias, a muchos padres y madres de contexto vulnerable, caídos en la pobreza la mayoría de las veces, que ven en los nenes una oportunidad, por ejemplo, de llevárselos a la Provincia de Buenos Aires a ejercer algún puesto en un equipo importante de fútbol, empezar a jugar a la pelota. Los engañan de esa manera para después utilizar eso como carnada, traerlos como viaje familiar en un contexto súper familiar a la Provincia de Buenos Aires. Por eso te decía que los recibía una madre, una mujer. Fijate cómo querían formar esta pantalla de viaje familiar. No fue detenida. Y eso me llama la atención. Esta prófuga. Viste que te hablábamos de dos prófugos. Es la madre del cabecilla, de Angelotti, que es la dueña justamente de la casa que tenían acá en General Rodríguez. Cuando yo empecé a laburar en este medio se hablaba mucho del casting sábana. Así es. Algo que gracias a Dios fue erradicado y que uno aborrece. Insisto, hay otra figura involucrada. La verdad que yo hay un solo delito que siempre digo, yo le puedo perdonar a mi hermano, a mis amigos. Uno nunca puede decir en esta vida, nunca voy a matar porque no sabés. Por ahí tenés un accidente con el auto. Ahora, violar, violar, yo siempre digo, caer. No tenés recuperación. O sea, ahí vos podés elegir, no hacer. Claro. Vos, emoción violenta, podés matar. Pero violar vos podés decir que no. El violador no tiene recuperación. Último momento, 11 minutos para las 6 de la tarde. Último momento, vení Roche, querida. Un escándalo. Todavía vale, no me confirmás, si la gala hasta el momento de la perfección de su programación. Sí, como si nada. Estos son los lugares allanados. Roche, querida, por favor, acercate a la pantalla. Ahí vamos a ver que todos los allanamientos son en la zona de la ciudad de Buenos Aires. General Rodríguez, mirá. Acá tenés. Esto es Avenida España. Mirá, un triángulo bastante, todos bastante cerca, Roche. Tenés, Avenida España, 7484. Boulevard Yrigoyen, 510. Y Carlos Pellegrini, 535, ¿no? Exactamente. Bueno, estos fueron los 6 allanamientos, los 6 puntos que se investigaron durante la mañana del día de hoy. Que fueron justamente pedidos y allanados. Y después, las detenciones. Pero hay más lugares que van a ser allanamientos. O sea, va a haber más allanamientos. Ojo, ojo, porque hay más allanamientos. Esto seguramente lo va a querer el editor Echel. Hay más allanamientos en las próximas horas. Porque me están hablando de nuevos puntos. Lugares a donde llevaban a las víctimas para luego ser abusados con estos precios que recién nos marcaban. Con estos aranceles. Exactamente, con estos aranceles. Caballito, Parque Centenario, Plaza Miserere, Costanera Sur, que ya te lo mencioné antes de la tanda. Y esta famosa Quinta en Castelar. En la Quinta de Castelar es donde pasaban la noche. Bueno, en donde se hacía el precio del fin de semana. Bueno, exacto. Pará. Y por supuesto también van a tener que allanar los albergues transitorios en los que se permitía el ingreso de menores de edad. Que es una contradicción, no es un delito esto. No, es una contradicción. Menores de edad. Bien. A ver. ¿Qué les dije yo hace 50 minutos? ¿Pale está... A ver, contame. No, me llega un mensaje acá de Telefe y me dicen que sí, que va a salir la gala. Bien, confirmado. Confirmado, Telefe, confirmado. O sea, último momento.